Después de ser apuñalado en prisión, Eyup es trasladado urgentemente al hospital. Gilmaz, que se ha enterado de lo sucedido, le pregunta quién fue la persona que mató a Sengabe. Sé que tú no tuviste nada que ver. Eyup trata de pronunciar el nombre de Atip, pero pierde el conocimiento de camino al quirófano. Tiempo después, uno de los doctores de la clínica sale al pasillo, y le comunica a Akkaya que el paciente murió. Perdió demasiada sangre y no pudimos hacer nada por él. Lo siento, pero no ha sobrevivido, cuenta uno de los médicos. Gilmaz ha perdido así el único hilo del que podía tirar para descubrir al asesino de Sengabe. Demir quiere denunciar a Gilmaz. Por otro lado, varios agentes se presentan en la mansión Yaman para solicitar a Unkar, Zuleya, Sanille y Gafur que les acompañen hasta el despacho de la fiscal. Julide le requiere en su oficina para que presten declaración por el caso de la muerte de Erzoumen. Deben ir cuanto antes o nos veremos obligados a volver a por ustedes, comenta los oficiales antes de irse. Demir, toma entonces la decisión de revelar ante las autoridades que Gilmaz es el asesino de su primo. Si no lo hago, no nos dejarán en paz nunca. Julide está empeñada en que yo soy el culpable, y me perseguirá hasta el infierno si hace falta, le explica a su madre. Esta, por su parte, le aconseje que piense bien las cosas, no sabes que puede ocasionarnos a nosotros que pongas contra las cuerdas a Gilmaz. ¡Gracias!